No debes parar tu alma en la puerta de tu corazón Tan tiempo para tu cuerpo en el cielo Tan tiempo para tu cuerpo en la puerta de tu corazón Oh Dios, que ha salido a ser los partícipes del mismo pan y del mismo pan Concedo a vivir con todos los niños del Cristo Y que hemos con gozo para la salvación del mundo Por Cristo nuestro Señor Vamos a proceder a agarrar nuestra misma Mars Para que verse a nosotros En el mismo pan que el mundo Y que nosotros nos vemos en el mismo pan Que el Cristo no nos vemos en el mismo pan El tiempo para nuestro Dios Por Cristo nuestro Señor Y que nosotros nos vemos en el mismo pan En el último pan Gracias 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 Gracias. 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 Padre y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, ruega con nosotros, junto con la Cámara de San Miguel, y todas las bendiciones del Cielo, y con nosotros los santos, ante tu Santísimo Hijo Amado, Señor y Maestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria en el principio, ahora en el cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, mi Dios y su generado, Señor. El Señor es de mis ustedes, el Señor es de mis vida y de igual. Amén. Vuelva su rostro a ustedes y tenga mis en el corte. Amén. El Señor ilumine su rostro a ustedes y les conceda su paz. Amén. Y por la intercesión de nuestra Santísima Padre, la bendiga Dios Todo Poderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, glorificemos al Señor por nuestra vida, poder y desigual. Amén. Amén. Gracias, Señor. Alabado seas nuestro Señor por su Cristo. Y desesperado. Una feliz noche para todos. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.